Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal farándula perú y más Así empezamos con las novedades del día de hoy Puro fuego, el tenso enfrentamiento entre Rodrigo González y Melisa Paredes al inicio de la entrevista No, 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 escúchame, no, es que escúchame, tú estás mal porque te estás pegando en una sola situación Nosotros estábamos bien hasta después del ampague, hemos estado en el cumpleaños de nuestra hija Nosotros nos hemos tomado un selfie, los tres, el amigas estaba durmiendo Melisa, ¿por qué estabas bien? No, espérate un momento ¿Por qué estabas durmiendo? El amigas estaba durmiendo, según tú te ofendió con ese comunicado el mismo día ¿Por qué seguías durmiendo? Porque yo no tenía la esperanza de que lo saque Ay, pero ¿cómo que lo saque? Fue público Rodrigo González y Gigi Mitre recibieron hoy jueves a Melisa Paredes Para una esperada entrevista en vivo en Amor y Fuego La actriz llegó un poco tarde y dio a entender que nunca pensó en echarse para atrás Mensaje que aprovechó Peluchín para mandar su primer misil Que ella es una cuentera Tantas mentiras que ya no sabemos Rodrigo González no claudicó y siguió atacando a la Paredes La tenemos al frente Hemos hablado tanto de ella, hemos escuchado tanto de ella Que la pregunta es ¿Hoy en cuál vienes? Veamos a continuación el fuerte enfrentamiento entre Rodrigo González y Melisa Paredes ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye